Como parte de las actividades de los internos del Centro de Retención Municipal de Solidaridad, algunos de estos tienen actividades laborales como carpintería, manualidades y urdido de hamacas, que además estas actividades sirven para contribuir a la economía familiar. También ayuda al programa de reinserción social de los internos, así lo dieron a conocer algunos recluidos que compartieron su experiencia de trabajo. Yo hago mis propias hamacas, mi familia las saca y con esto nos vamos ayudando económicamente para nosotros, por lo que me trae de despensa, lo que me trae para que yo compre mis hilos y así nos vamos ayudando poco a poco. ¿Aportas a la economía familiar a través del urdido? ¿Qué tan complicado es? Es un arte me imagino. Sí, al principio es algo como complicado porque ves muchos hilos y no sabes por donde pasar y todo, pero ya después es muy fácil. Bueno ahorita ya se me hace muy fácil, este es un tejido de canasta, es el más sencillo que hacemos. Ya aprendí otro tejido que se llama petate también y también ya lo hago, ya lo domino, así es. Y pues ahorita comencé este canasta porque la verdad es un poco más rápido, más convencional. Poniendo el empeño no es complicado, cuando uno no le pone empeño a todo se le complica a uno. La verdad pues está algo, un poco como, no le diré, tardado, pero lo más que eso poniéndole un poco de esfuerzo, así se logra hacer las hamacas bien y pues se aprende un poco de todo, varios tejidos y diseños de hamacas y señas. Los internos realizan más de 30 diferentes tipos de diseño en tejidos de hamaca y trabajan diariamente durante casi todo el día, si así lo disponen, donde un producto puede ser terminado hasta en tres días y es entregado a las familias para que puedan comerciar fuera de las instalaciones, cuyo ingreso también sirve para comprar material nuevo y continuar realizando más productos. Además de lo laboral, también pueden realizar diferentes actividades de fe en las religiones de la Iglesia Católica, la Iglesia de la Santa Muerte y de la Iglesia de los Testigos de Jehová, en cuyas actividades pueden canalizar el estrés del confinamiento para que puedan mantener una relación de convivencia estable con otros internos. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.